Bien, estamos aquí en el proyecto de tiro, vamos a acompañar al señor Raúl Lozada, quien pues, él va a mostrar pues las obras que él ha realizado durante su gestión. Esta es la primera obra, esto es una letrina, gracias a esa obra que se hizo, ya cambió la imagen de la inscripción porque nadie se preocupaba. Raúl, cada que se hacía una fiesta, un evento, esto era utilizado como una letrina, desecaban, marginaban todos. Así es, justamente nosotros como testigos presenciales, de inmediato hemos tomado el cargo el primero de enero porque si era, se hizo la primera obra. Así que pues ahí sigamos para que vean... Muy bien, vamos al interior del club de tiro, donde el señor Raúl Lozada nos va a mostrar las obras que se han realizado durante su gestión. Todo es nuevo, ahora, todo es nuevo este porcelanato. Va en la memoria, ahí va a estar plasmada lo que hemos hecho. Este porcelanato que es sala de espera. Este es el salón de fuego, también nuevo. El piso todo es nuevo, ¿no? Este bingo, Julio, este bingo lo hemos hecho acá en el club de tiro los trabajadores, lo han hecho ellos, sin gastar particularmente nada. Ellos con su inteligencia, su apoyo, lo han hecho en lugar de alquilar bingos, ya lo hacemos con nuestros mismos medios. Si lo razono. El razonet, también es nuevo, que se ha hecho en nuestro periodo de inicio. Como ustedes ven ustedes, la señora secretaria sigue trabajando. Esta puerta de fierro con lunas polarizadas, también es nuevo, porque esto era una madera ya que estaba... Oxoleta. ...la puerta del salón de fuego, también es nuevo, construyendo las lunas. ...el día, en los pagos de los trabajadores, en las obligaciones de entidades sociales y laborales que tienen ellos también. Así es, hasta este momento, los trabajadores están gozando de su sueldo de acuerdo a ley, sus CTS, FP, Seguro Social y el IGB que hay que pagar por lo que tenemos en alquiler de ingresos, se está pagando. Ellos están trabajando tres días por semana, en diferentes horarios, porque a veces darle viabilidad al club, también le pagamos el 50%. Pero todo, de acuerdo a la ley, se está cumpliendo con la ley de los reales. ¿Qué más tenemos acá, señor Raúl? Bien, con ustedes, este techo es nuevo, de hecho, 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 este techo es nuevo. Señor Raúl, la gente, venga la luz, por favor. Incluso las luces hacen juego con el mismo techo, ¿no? Ahí está prendiendo la luz, ya. Mira, a ver, el juego que hace con el techo, las luces. Que pasa en un momento desapercibido, pero ahí está la luz. Ustedes saben que esto era, pues, que los rasos de madera, que se caía cada vez que llovía. Exacto. Esto tiene una estructura metálica, de acuerdo a la modernidad del momento. Ustedes saben que, como una avanza, pues, la modernidad sigue adelante. Así que ustedes lo están viendo en sitio. Inclusive, las instalaciones de luz, como lo ven, también hemos pensado en los bañistas, y esta mayólica Brasilia es exclusivamente para bañistas. Acá no se resbala nada. También le hemos puesto pensando en el socio, en los hijos, porque son ellos los que van a tener que gozar de esta institución. Vamos pasando por acá. Bueno, contamos si están las terrazas. Mire, esa terraza... Esa terraza, cuando nosotros entramos en el año 17, estaba trasladada por defensa civil. Todo estaba caído, roto. No tenía por qué, nadie podía entrar acá, esta terraza. Nosotros... Vemos... Como lo ven, todo porcelanato nuevo. Todo nuevo. Todo es nuevo. El pecho. Todo nuevo. Como ustedes verán acá... Lo apadrinó el peor César Augusto Torres González, con su señora madre Eva González de Torres. El nombre que lleva esta terraza... El nombre que lleva la terraza es de César González, de César Torres, porque él nos ha apoyado económicamente en todo momento. Señor presidente, señores, buenos días. A mí me cabe la satisfacción. Yo soy Cazarandí, no tengo 81 años. Posiblemente uno de los más antiguos. Pero he visto, durante los dos periodos que me atorgó, agilizar la modificación. Esto no ha habido, aunque antiguamente... Tampoco la terraza, donde ven esos mesos de vivía. Los baños. Ultra modernos. Ahora vamos a ir a verlo. Eso es lo que yo felicito a don Raúl de Obrada. Él ha hecho un trabajo, con todo respeto a los presentes, a los ausentes, a los que han pasado, no han tenido ese tipo. Ha mantenido ellos, la jerarquía de que el club de tierra no dejó de entrar a los chiquillos. Perfecto. Y la cambió. Hoy hay socias damas. Sí o no. Bueno, la otra parte que quería yo decirles, que en realidad, todo lo que ven, lo mantienen los empleados. Pero es por fascinadas sugerencias que ellos, que son trabajadores a suelo, que se lo tienen. Pero quisiera terminar diciendo, si por mí fuera, yo lo felicitaría al presidente Saliente, con algo físico, un dije, algo que tiene que terminar de recuerdo, así como está la foto en la secretaria que van a ver, socios de presidente que ha sido hace 80 años, 60 años. pero no porque sea su amigo, que si uno se suba ayudante, pero él, disculpen la palabra, ojalá que tengan criterio, mis amigos mexicanos, y les dejen un recuerdo. porque en realidad, cuando el señor Ola ha entrado, los aplausos eran así. Hoy, no queríamos que se vaya. Por la puerta grande. Por la puerta grande. Bueno, yo felicito, don Robo Osorio, gracias. Señores, acaba de llegar también el señor, Ángel Sánchez, Ángel Sánchez Ramírez, miembro del comité de obras. Ángel, yo le estaba diciendo que estas obras que se han hecho, es gracias a la comisión de obras, que está formada por usted, los Ángel Sánchez, aquí, ojalá que le reunió. Ellos ya han escuchado esto, no sé si tú quieres agregar algo. Les estoy explicando todo lo que nos falta, enseñarles los tres baños que hemos hecho, para la lucha, para la época de verano. No sé si quieren saludar a él. Muy buenos días, señora periodista. Para mí ha sido un orgullo participar de esta comisión, que no está presidido por el señor Ángel Sánchez. Ustedes saben que hemos entrado con una mentalidad, de levantar a esta institución que estuvo tan mala, en varios sentidos. En el económico, no había socios, pero nosotros con la experiencia y conocimiento, de muchas instituciones que hemos manejado, hemos entrado con la red, sin trabajo. Y eso ha sido nuestro problema. Después, ha habido los problemas, de las directivas anteriores, que siempre nos van a hacer con la guerra. Entonces, no nos ha importado nada. No nos ha importado que el club de tiro, resuelva como era antes. Con buen trabajo, con las cuentas correctas. Y hemos trabajado más de cuatro años, por la presión de la pandemia. Como ustedes ven, tenemos reseñas de la... ¿Cómo estaba el club de tiro antes? No había piso de piscina, no había pie... El salón principal no se agregaba nada, no había acá este... Nuevo salón que tenemos para poder tener un partimiento más grande. Dentro de las comisiones, he estado yo de horas, y hemos estado al pie, como le vuelvo a resistir, con un revés y trabajo. Ustedes mismos ven, paséense por todos lados, que van a ver las obras que se hacen. Y estamos ahí con todos. Bien, acompañamos al señor Raúl a seguir mostrando las obras que se han realizado aquí, durante su gestión. Dos periodos, señor Raúl, que ha tenido usted, y con orgullo, ¿no?, estas obras que está mostrando. Dos periodos, la reelección, la elección normal y la reelección. Y si me quedan unos meses más, es por la cuestión de la pandemia. La pandemia. Yo soy muy... Hay una pregunta que nos hacen aquí, nos dicen, ¿qué requisitos hay para ser socio? Simplemente ser trabajador, ser persona honrada, venir a la secretaría, pedir solicitudes, y buscar sus dos socios garantes. Garantes. Eso no hay problema. ¿Y cuánto se está pagando para asociarse? Bueno, esta nueva, nosotros para ser socio es 100 soles la cuota de ingreso. Ya. Pero ya eso lo dejamos de porque está para la nueva junta de... La junta de... Miren, señores, estos tres duchas nuevas, porque ya no alcanzamos la provincia de México. También la mujer, todos los trabajadores. Todo está renovado. Todo. Ahí, señores, les estoy gastando una memoria, la memoria donde les estoy pidiendo a ustedes que Dios, gracias, comprendan que nuestra intención ha sido trabajar, trabajar y trabajar, a pesar de nuestra, de ser personas de la tercera edad. Hemos cumplido con lo que hemos prometido. Trabajo y más trabajo. Honradez, que lo importante, señores, la honradez. ¿Por qué tengo que decirle eso? Porque tenemos una contadora que es muy estricta y esa manera de trabajar es lo que nos ha gustado a nosotros los centímetros de Antigua. No nos dejaba pasar un céntimo. No había por qué. En ese sentido, yo agradezco a la señora contadora, agradezco yo a los dos empleados que se han acá recitado y a la señora secretaria que en todo momento nos ha brindado su apoyo porque la ciudad conoce, con 20 años de experiencia, nos ha ayudado bastante a seguir administrando esta institución y de igual manera la señora también se ha comprometido con la nueva directiva a apoyarlo como debe ser para que la institución vaya adelante. Muchas gracias. Gracias.